Vaya dato interesante, el cacao es bravo de los bravos, ayuda a tu vida sexual y también a tu fertilidad Bienvenidos a una edición más de Luisillo el Gordillo Nos encontramos en el distrito de Quimbiri y hoy probaremos los chocolates de la marca Orígenes A probar, ahora se viene lo chido Ah, interesante, veamos todos los productos que tenemos de cacao Un poquito de chocolate para taza, luego crema de chocolate, algunos bombones deliciosos No se la pueden perder, cerveza de cacao y finalmente algunos llaveros hechos con cacao Todo esto lo puedes encontrar en el distrito de Quimbiri Exactamente en Jidón, Cusco 232 ¿En qué tienda? En Detalles Quimbiri Adiós mis pinpollos amantes del chocolate Adiós mis pinpollos amantes del chocolate Adiós mis pinpollos amantes del chocolate